Hoy es mi cumpleee Me encantan, me encantan los regalitos que me han hecho este año Y vosotras que lleváis toda la tarde aquí Ya te digo, preparando, preparando Esos momentos, piensa bien Piensa bien, eh Venga, un deseo Venga Hola a todos, bienvenidos un día más al canal del Gozo Medio Peno Y hoy, hoy es mi cumpleee Si, 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 si Hoy hago 51 años ya, eh 51 años que se dice pronto Ya me queda menos de la mitad Y esto me lleva a pensar que hay que disfrutar cada día Además, oye, lo bueno de la edad es que te da mucha experiencia, mucha sabiduría Aprendes de todo lo que te ha pasado Así que con todo ese aprendizaje que llevas de la edad Y que todavía estamos bien o muy bien o estupendísimas de la muerte Hay que aprovechar cada día Cada día Porque cada día tiene cosas maravillosas Así que pecado mortal No aprovechar cada día que estemos vivos Para disfrutar de este camino Y dicho esto, bueno Vengo de hacerme las mitas Me he puesto un rojo Ferrari ahí Empoderada, muy bonito Y ahora son las 2 del mediodía Hoy es viernes, ¿vale? Que es el día de mi cumple Son las 2 del mediodía Y me voy con mi hijo a comer A un sitio que me encanta A celebrar mi cumple con él ¿Qué mejor persona? Pues ninguna Así que nos vamos a comer los dos mano a mano Y luego por la tarde Voy a quedar con mis hermanas a tomar café Y me tienen que dar los regalitos Y sí, lo confieso A mí me encanta recibir regalos Ya sé que queda súper bien decir Pues a mí me gusta más regalar Pues a mí no A mí me gusta regalar Pero me gusta más que me regalen A mí me encanta recibir regalos Así que a ver qué me han comprado Este año mis sisters Y luego esta tarde Mentira, esta noche A las 10 y media Llegan Dana, Xavi, Noelia y Gaby De Marrakech Que han estado una semana A mí se me ha hecho eterno Se me ha hecho súper larga La semana que han estado fuera Tengo muchísimas ganas de verlos Y tengo muchas ganas de ver a Dana Y de tu corre La barriguita Que creo que le está creciendo por días Así que Tengo muchísimas ganas De estar con ellos Y de ver a Danita Iré a recogerlos al aeropuerto Y cenamos juntos Y bueno, pues vamos a ver qué surge No sé si será el vlog de un día De dos, de tres Ya veremos Pero sea lo que sea Estamos juntos Así que Dentro vídeo Ufff Acabo de comer Con mi hijo Hemos comido súper a gusto En la terracita Hacen 26 grados Se ve hoy en Valencia Increíble Y hemos estado ahí súper a gusto Hablando de nuestras cositas Comiendo de maravilla Estoy Estoy hinchada Me voy ahora A reunirme Con las sisters A tomar cajetito Y ahora os enseñaré El regalito de este año A ver qué me han hecho Me encantan Me encantan Los regalitos Que me han hecho este año De cumple Mis hermanas Mis sisters Me encantan No os los quiero enseñar ahora Porque ya es de noche No tengo luz Pero mañana por la mañana Con la luz del día Os los enseñaré Porque son chulísimos Y ahora son Las nueve y media De la noche Y jope Me acaba de decir Dana Que su vuelo Se retrasa una hora Llegaba a las diez y media Y al final Va a llegar a las once y media Y En fin Iba a cenar con ellos Allí cuando llegáramos A su casa Pero bueno No sé Vamos a cenar A las doce No sé qué vamos a cenar Pediremos algo de comida Supongo No sé Una aplicación de estas O algo Porque a estas horas No sé yo Voy a picotear Algo de uva O algo Porque si no No voy a aguantar Y nada Tengo muchas ganas De ver a Dana De verdad Esta no sé Esta semana La he echado un montón de menos No sé por qué Está embarazada Y quiero tocar la barriga Así que nada Me voy a esperar Porque está el vuelo retrasado Y a las once y media Saldré por ellos Al aeropuerto Y cenaremos Juntitos Por fin Luego os los enseño Cuando ya estoy con ellos Bueno Bueno Que alucino Pepinillos Y aquí Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Que quisiéramos Compleaños feliz Que no llego aquí Y está la tía Inma El cari Mirad que Bueno Le voy a dar la vuelta A la cámara Bueno Ya tengo aquí Podemos hablar de esto Por favor La Hola Ha crecido mucho En una semana Te he dicho Que te hecha mucho De niños Tenía más ganas De tocarle la pancheta Que no veas Bueno Mirad Que han hecho Una barbacoa Aquí con pinzaos Hombre Esto estaba todo Máquina 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 Desde Marruecos Qué fuerte Bueno 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 Alucino La que me han llevado aquí Impresionante ¿Y vosotras Que lleváis Toda la tarde aquí? Ya te digo Preparando Preparando Nos aspira El tema La niña Vicente Desde Marruecos Desde Marruecos ¡Cumpleaños de la novia! ¡Qué sorpresa! Oye Me estoy mal acostumbrando Sí Claro Es que Dana Que me estoy mal acostumbrando Y ahora Todos los cumpleaños Me voy a esperar Una fiesta sorpresa Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Te deseamos Noli Cumpleaños feliz Piensa bien Piensa bien Venga Un deseo Venga ¡Bien! Por ser una chica excelente Por ser una chica excelente Por ser una chica excelente Y siempre lo suena Oye Oye Esta tarta La has hecho tú ¿A que sí? Hola de nuevo Bueno La verdad Es que Es que Es que Es que Dana es la leche Cuando recogí Bueno Ya lo visteis en el vídeo Recogí a Dana A Xavi A Japi Ojalá A las casi Las 12 de la noche Del aeropuerto Y fuimos a casa de Dana Y resulta que Inma Y mi cuñado El Kari Llevaban ahí Toda la tarde Preparando una barbacoa Una cena especial Me habían llevado Una tarta Velas Para celebrar el cumple Y me hizo Muchísima ilusión La barbacoa Estaba Buenísima Y bueno Salimos de allí A las 3 y media De la noche Lo pasamos súper bien Y os voy a enseñar Como no Pues los regalitos Que me han hecho De mi cumple El primero Que os voy a enseñar Que me flipa Es De la pulsera De Pandora Esta pulsera De Pandora Me la regalaron El año pasado En mi cumple Happy Ohana ¿Vale? Me regaló La pulsera Y este ¿Cómo se llama? Charm ¿No? Este charm Que simboliza La amistad Y me encanta Luego Tengo Este De la Cali O que es Como una Cali Una furgo así Que Me encanta También Y este Me lo regaló Mi amiga Ángela El año pasado Entonces Este año Claro Esto hay que ir rellenándolo Este año Mis hermanas Me han regalado Este Que no me puede haber Hecho más ilusión Me encanta Me encanta Esperad Es que es como tan pequeñito Mirad Son Estas dos chapitas ¿Vale? Que En una pone Aunque no siempre las veas Y en la otra pone Pero ellas siempre están ahí ¿Ok? Y En la otra parte Mirad lo que pone A ver si se puede ver Sisters Sisters Como nos llamamos Nosotras Las hermanas Así que Me encanta Ya tengo Una más Para mi colección De la pulserita De Pandora Y encima Tiene un montón De significado Para mí Esta Y me ha gustado Mucho También Me han regalado Este bolsito Que es de Woman's Secret En este color Naranja Que me parece Súper chulo Pues para meter El móvil Las llaves Aquí tiene otro Bolsillito Y se cuelga así Rollo bandolera Es muy de mi estilo Y además Pues si me voy a andar O me voy a comprar Y solo me pongo El móvil Y las llaves Me parece súper cómodo Y el color Me encanta Súper Súper bonito Para ahora Para primavera Que contenta estoy De que hayamos entrado En primavera O sea Es que me ha cambiado El mood Ya Automáticamente Bueno Como me dijo Mi amiga Gloria Ya entro en mi sol 52 días Se acabó Saturno Ahora ya he entrado En mi sol Durante 52 días Y es que me ha cambiado El mood O sea Estoy Súper espitosa Tengo un montón De ganas De hacer cosas Este sol Me da la vida La primavera Me vuelve loca Así que Muy contenta Más cosas No os digo precios Porque es que son regalos No sé lo que les ha costado Bueno Os voy a enseñar Lo que me regaló Dana y Xavi Noelia y Gabi Y Elena Que me vuelve loca ¿Vale? Me lo empilla de Marruecos Y me vuelve loca Mirad Que bandolera De piel Más bonita O sea Se nota que es de piel Buena Buena Preciosa Y es De mi color favorito Aquí Lleva Un bolsillo Y dentro Pues que te cabe suficiente O sea El color El color me tiene enamorada Esto Esto lo voy yo A reventar De tanto que lo voy a usar Y bueno Ya sabéis que es que este color A mí me vuelve loca Y no acaba Aquí Va a juego Con La cartera Que ahora en cuanto os la enseñe Ya la voy a estrenar ¿Vale? Y tiene aquí Otro bolsillito Aquí para las tarjetas Para el DNI Como huele a piel Y aquí detrás lleva otro bolsillito Y no acaba aquí A juego Con estas Sandalias Marroquís Preciosas O sea Es el mismo tono El bolso La cartera Y las sandalias Y yo Ya me compré Unas en el viaje Que fui a Marruecos Y si os acordáis El año pasado En verano No me las quité Eran distintas A estas Pero no me las quité Las reventé Las tuve que tirar Y va comodísima Y Dana Me ha traído Estas de repuesto En amarillito Bueno De verdad No me puede gustar más Este conjunto Estoy enamorada Y una cosita más También me ha traído Que esto se lo pedí yo Pero me lo han regalado también Este Esto es Mirad Esto se abre Vale Y aquí en este agujerito Se pone este polvito negro Y luego Lo dejas así en el baño Y con este palito Lo mojas un poquito Lo metes Y es para hacerte el eyeliner Bueno No sé Y a mí me gusta Luego También he recibido de regalito Esto Que es de Lash Una de mis tiendas favoritas Es Spray Corporal Vale Con perfume Un perfume Títrico Que son los que a mí me gustan Y yo confieso Mirad Ahora que me acabo de duchar Aquí ya sé que pone Spray corporal Pero a mí me encanta Utilizarlo Cuando me lavo el pelo Me pongo así Unos pus Y te deja Un olor En el pelo Que te huele el pelo Súper bien Y perdura bastante Este me tiene Enamorada Este también es De mis hermanas Mirad Es de Woman's Secret Esta es la parte De arriba De Snoopy Con su bolsillito Aquí Con este pantalón A juego Que el color Así en tono vaquerito Me encanta Parece un vaquerito De verano La parte de abajo Acaba en puñito Y súper cómodo Lleva los dos bolsillos Ya es de un tejido Ya es de un tejido fresquito Para empezarnos a poner ya Y el pantalón Con esto arriba Queda precioso Y es de Woman's Secret También me regalaron Este pijama Yo soy la loca De los pijamas Tendré pijamas Este Con estos tonos negros Y este estampado Que me parece chulísimo Me encanta Me encanta ¿Vale? Este es el pantalón Y La parte de arriba Esta camiseta De tirantes Con este Bordadito aquí Que acaba así Me parece chulísimo También me han regalado Estos dos pares De calcetines De Snoopy De Woman's Secret También Este Monedero de Snoopy Para las monedas Es chulísimo Y el color me encanta Esto es lo que me faltaba enseñar También me trajo Dana De Marruecos Esto Que ya lo usé Y me encantó Es como una arcilla ¿Vale? Que igual la dejas así En el baño Bueno Es una arcilla Y mojas un poco Con un aceite O con agua Mojas un poquito así Y te sirve Para el colorete O para los labios A mí sobre todo Me gusta mucho Para el colorete Y esto dura Una vez Pues estos Han sido los regalitos Que he recibido Me falta recibir El de la Abu También Pero también Os voy a añadir Un autorregalo Porque no Era mi cumple Y dije Pues yo también Me voy a hacer un regalo A mí mismo Y os lo voy a enseñar Me he autoregalado El último libro De Javier Castillo El Cuco de Cristal Tenía muchas ganas De tenerlo Me he leído Todos los de él Me han gustado mucho Creo que es Un gran escritor Y que me alegro muchísimo De todos los éxitos Que está teniendo Pero vamos De verdad Lo considero Un escritor muy bueno Y me he leído Todos Así que este No podía ser menos Y fui Y me lo compré Y dije Me lo compré El día de mi cumple Y dije Pues este regalo De mí Para mí Y bueno Ahora cuando me acabe La trilogía Que me estoy leyendo Lo de Elizabeth Benavé Lo de Elizabeth Benavé Lo de Javier Castillo Y ya está Esto ha sido Esto ha sido todo Estos han sido mis regalitos Me lo pasé súper bien Disfruté mucho De mi cumple Y pues un añito más Para celebrar Y ojalá muchos más Que vengan Y que vosotros Y vosotras Me acompañéis Y lo pasemos todos juntos Y nada El plan que tengo esta tarde Es que me voy Hoy he quedado con Eva Y mi hermana Marian Nos vamos al cine A ver la española De maridos Y a cenar A los cien montaditos Y a pasar un rato juntas Hace Está haciendo unos días Espectaculares En Valencia Súper bien Para los falleros Porque vamos Como se mantenga así Increíble Y nada más Me despido Ya aquí Os mando Un súper besazo A cenarme Espero que os haya gustado El vídeo Y muchas gracias Para acompañarme En el día de mi cumple Y todas las felicitaciones Que me mandasteis Por Instagram Y nada Os mando un besazo enorme A ver la vida Con el paso medio invierno Y que os quiero mucho Nos vemos pronto